¡SUSCRÍBETE! Por los zombies Y la idea es alcanzar los 200 puntos de fuego Que necesito Para Para Comprar la cerradura nivel oro Vamos a intentar comprar una cerradura nivel oro Que siempre nos dará un poquito más de seguridad Aunque ya sé Yo ya sé que en este tipo de juegos Si te quieren entrar, te entran y ya está Tampoco No hay que afianzarse en este tipo de juegos a las cosas Porque las vas a perder tarde o temprano Incluida la vida Así que Tampoco me lo voy a tomar como algo en plan de ¡Oh, me han reidiado! ¡Qué putada! No, la verdad es que no Me va a dar un poquito igual Aparte estaba buscando información Al respecto del tema de reclamos y demás Porque me he encontrado No en este servidor, en otros ¿Esto qué es? ¿Es una chuela? Y pequeña es, ¿no? O es grande Tiene más vida que la mía Es más, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿sí? Por lo que os decía, ¿no? He estado Ya me he encontrado con algunas casas en otros servidores Y no hay forma de quitarles el reclamo O sea Vosotros cogéis una casa Y no la pueden quitar No se puede quitar esa casa No sé que hasta que haya un reinicio de servidor O reseteo de persistencia No lo sé, ¿vale? Estoy buscando información al respecto Pero casi mejor Sinceramente Así tenemos la casita reclamada Si nadie no la puede quitar de lujo Y ya está Si nos raidian Nos quitan cosas y punto Sabrán dónde vivimos, obviamente Y habrá que mirar si cambiamos o no Pero ya os digo que tampoco me importa demasiado Aquí ha entrado Es de noche Yo no sé qué pasa Pero últimamente siempre entro de noche Bueno, no lo he dicho Pero en el día de hoy no tengo planeado nada Simplemente caminar Y intentar subir los puntos de fama Looteando Crafteando Voy a ir en dirección noroeste Donde pone D1 ahí abajo Debajo de D1 Ahí como una especie como de No sé Pueblo, puede ser Puede ser incluso base militar Incluso lo de más adelante Ya en el sector D2 Puede ser también una base militar Y es mi idea, ¿no? Inspeccionar todo el norte A ver qué veo Sin ningún plan Preconcebido Ni nada Simplemente Sobrevivir Que por cierto Fijaros que tengo la energía 100% Gracias a la carne Que me regaló el El tipo este Que tiene el cajón ese de carne Ahí A la de mi base ¿Eso qué es? Pues energía 100% Metabolismo Lo tenemos también Perfecto Estamos increíblemente sanos Me queda por ver si Tengo Tengo que apuntármelo esto Tengo que apuntarme De buscar una tabla De alimentación Para Skum Que me diga exactamente Qué me proporciona Cada alimento Para saberlo Para el próximo día O incluso Si me acuerdo En la edición Lo pongo aquí, ¿vale? Lo pongo en este vídeo ya Directamente Y pongo una imagen De alguna tabla de alimentos Que haya visto Por internet o algo Porque ahora mismo Ando un poco percido Con el tema de la alimentación Carbohidratos Por ejemplo A ver, sé Por la vida real Qué es lo que me podría dar Carbohidratos Pero me he dado Con un cato de los dientes Porque el otro día comí Cereales Acabé vomitándolos No me dio apenas carbohidratos Si me dio mucha Mucha azúcar Pero no sé Cereales En principio Carbohidratos, ¿no? Todo lo que sea Productos harinosos Y cereales Ya viene Ya viene a saludarme El robocito Que por cierto También me habéis dicho No recuerdo quién me lo dijo Pero que esto Este robot Lo que hace es Grabarte Y jugadores pueden ir A páginas webs O no sé dónde O dentro de in-game Y pueden ver Lo que ha grabado El bicho este Pues nada, tío Voy a saludar A ver si me da tiempo Pues no, no me ha dado tiempo Que por cierto Os comento Estoy haciendo los gameplays Un poco más así Más Sin tanto corte Porque de esa manera Me evito editar tanto Puedo subir más cantidad de vídeos No lo sé Puede ser interesante Hacer Así los vídeos Si os gustan así Me lo vais notificando En los comentarios Si os resultan muy pesados Muy cansinos O lo que sea También me lo decís A ver Para mí es mucho más cómodo Sí que es cierto Que obviamente voy a cortar Cuando haya ratos Cuando esté editando Habrá ratos que no Diga absolutamente nada O no pase nada interesante Y lo voy a cortar Pero De entrada La idea es esa La idea es Editar lo menos posible Hacer Ojo Hoguera Hoguera Sí Que vamos Podría ser una hoguera Pero Podría llevar ahí Mil años encendida Lo vamos a revisar Porque aquí las hogueras Son como No sé Diosos antiguos No mueren nunca Vale Ahí hay un Puto infectado Vamos a sacar el arma 11 días 8 horas Pues parece que La han encendido Hace unos días Tengo que acordarme También de mirar Qué persistencia tiene Esto lo voy a coger Qué persistencia Tienen las hogueras Pues este era un tío Que pasaba por aquí Únicamente Porque no hay ni base Ni nada Un botellita de agua Qué bueno Creo que no hay base Ahí está Ahí está el zombie Pues nada Otro file Espérate Ahí hay una Un contenedor de estos Puede ser que sea esta Pues no Lupa La lupa Imagino que es para Encender fuegos Puede ser Vámonos de aquí Puede ser que las lupas Sirvan para Por cierto Se está haciendo de día Para encender fuegos de día Puede ser Esto de las hogueras Deben arreglarlo ya Porque es que es una Es una Es una mierda Literalmente Es una mierda Porque esto no Esto te quita Uno de los grandes Atractivos de los survival Que es La El rastreo de pistas Porque encuentras una hoguera Vale Sabes que ha habido alguien aquí Pero puede haber O sea A lo mejor ha pasado Hace 20 años Pues lo que os decía Antes de encontrarlos Con la hoguera Voy a hacer los gameplays Así si os parece Y si veis que En fin No sé Si no os gusta O yo que sé Lo que queréis decir Lo podéis ver en los comentarios Y nada más Estamos llegando al pueblo Yo me imagino Que en este pueblo Fijo Voy a encontrar Una casa reclamada Seguro la base de alguien Porque parece que esta Este pueblo es bastante grande Y está en un sector Muy al norte Normalmente la gente Suele coger Casas reclamadas Muy Muy alejada del centro Por lo que he visto El poco tiempo Que llevo jugando No he traído prismáticos Hoy Vale Veo un zombi ya En la cancha de básquet Y A ver Casas De una sola puerta Esta por ejemplo La parte de arriba Se puede acceder por la ventana A ver que lo veo Por la ventana Y por otra puerta Tiene dos Voy a coger todo el metal Porque A ver El metal Exactamente para que me sirve Vamos a ver Crafting Para armaduras Perdón Para fortificaciones avanzadas Le voy a necesitar Bastante metal Liad plate Y toolbox Caja de herramientas Para las básicas Vale Para las básicas Por qué Por qué bate de béisbol Ah Martillo Martillo Pala Porra Bueno pues Algún bate Alguna pala Alguna porra Una forca también Una forca de estas Vale Vale Clavos Y Tablones Pues habría que coger Más clavos Porque Que no los puedo craftear No Creo que no Habría que lotear Más clavos Algún tipo de martillo O pala Y llevármelo a la base Para tenerlo ahí Para fabricar Las primeras fortificaciones Que yo creo que no hace falta En la base en la que estoy Porque las ventanas Son demasiado pequeñas Y no podrían acceder Por ventana Solo pueden acceder A mi base por puerta En principio Oh fuck MP5 Oh Que buena esta Normalmente una MP5 No es mi arma preferida En ningún juego La verdad Si que tiene muy poco retroceso Y todo el rollo Pero no se como será Aquí en este juego Ya os digo Por el momento voy a manquear Muchísimo en En temas de Voy a manquear Muchísimo en temas de PvP Por razones obvias No controlo Pero la MP5 Joder Ya es Ya es algo Ya es algo Incluso Si me ocupa Poco espacio La puedo meter En la bolsa Y llevármela Pues me estoy llevando De toda la base Y luego ya selecciono ¿Vale? Pero el peso ¿Cómo vamos de peso? ¿Dónde lo pone el peso? Dios 0 7,4 kilos Llevo en la mochila 1,4 Bueno Sumando Menos de 10 kilos ¿Vale? 10 kilos aproximadamente Vale Viene uno Sube por la ventana Sube campeón Que feo eres cabrón Creo que le he dado Si señor A través de la ventana Vamos Acércate anda Está muy adorio Mientras no me moleste Que se quede ahí Oh Un coche No me lo creo No me lo creo Espérate A ver ¡Hostia! Tiene todo montado No es como en Dizeta Que tienes que buscar Las putas piezas Por fascículos Hostia Que grande Tío Tengo coche Vale, vale, vale Vamos a llevar Vamos a pensar Vamos a pensar A ver que hacemos Si nos lo llevamos Para la base Vamos a lotear Primero un poco más Vale Vamos a pensar Una cosa Tenemos que llegar Hasta nuestro refugio Pero me gustaría Encontrar Un garaje Donde poner el coche Que tiene que haber Alguna forma Pero claro Tampoco podría reclamarlo aún ¿Qué hacemos? Lo suyo también sería En fin Creo que lo más inteligente También sería reclamar Casa por aquí Con garaje Puede ser Podríamos hacer algo así Como por ejemplo Este de aquí No, no Aquí no podría No podría entrar El coche Pero por ejemplo Reclamar Alguna casa Que tenga garaje Es que me falta Lo más importante Puntos de fama Sin puntos de fama Aquí no haces nada Mira, por ejemplo Esa casa Que tiene Bastante grande A ver si tiene una apertura Para garaje Vamos a encargarnos Del amigo este Hostia Vaya asaltos pega Tío Y toma lagazo ¿Eh? ¿Muerto? Con toda la cabeza A ver esta casa Tiene Una ventana Que creo que se puede acceder Por ella Pero no tiene Ah, sí, sí, sí Espérate Aquí no me cabe Aquí no me cabe El coche Tengo que buscar Un garaje Para el coche Pero tampoco Lo voy a dejar aquí Me lo voy a llevar A ver este La pregunta es ¿Cabe el coche por aquí? ¿Cabe el coche Por esta puerta O necesito Por ahora Lo que vamos a hacer Es coger el coche Y nos vamos No hace mucho ruido Cosa muy buena La verdad No se puede poner Primera persona En el coche A ver M Vale Solo tenemos que seguir Recto por aquí Hay una puerta abierta ¿La he abierto yo? Muy bien Lo malo es que no lo voy a poder Uf Mierda No lo voy a poder proteger Porque cualquiera que venga Lo va a pillar No sé si en el poblado de al lado Esa Las tres casuchas esas Que tengo al lado Si puedo No sé No sé si puedo meterlo ahí Hacer algún tipo de barricada Habría que verlo Vamos a Vamos a casa Y miramos Y si acaso miro alguna guía En Joder Lo voy a reventar Antes de llegar a casa Si acaso miro alguna guía En youtube O lo que sea Para ver si Me dan ideas De como proteger Vehículos y demás Vale A ver Llegando Lo suyo sería Ponerlo Por aquí Escondido Vamos a ver No Aquí Quizá A ver si cabe Vamos Oh sí señor Salimos ¿Cómo salimos? Bloqueado Ah Qué putada tío Así puedo pegarlo lo suficiente Para poder salir Bloqueado Qué hago en la hostia tío La otra opción es ir al otro pueblo Pero A ver Al pueblo de más abajo Quizá Ahí me encuentre Algún garaje o algo Voy a dejar el coche por aquí Y voy a patar Ahora No me he finido un pelo tío La idea es encontrar un garaje o algo Por aquí Para dejar el coche escondido A ver No me va a durar mucho Aquí podría caber el coche O aquí No aquí no Lo más cercano que he encontrado A un sitio donde podríamos guardar el vehículo Es esto Esto de aquí Esta especie de garaje Esto es lo más cercano Quizá debería limpiar primero la zona Antes de traer el coche No sea que se me Echen encima todos los zombies del lugar Ahí veo dos Es que contra dos no me atrevo A no ser que Haga un par de lanzas Así que Vamos a ver si le podemos dar desde aquí Le he dado Le he dado Lo que no quiero es que venga Joder Qué putada tío A ver Vente, vente, vente ¿Muerto? ¡Qué cabrón! Estoy bajísimo de vida Estoy bajísimo de vida Estoy bajísimo de vida Es que antes me ha pegado un par de zombies Y me han dejado tiritando Lo que quiero coger es Hostia, este tenía Botas de combate Quiero coger esto Y 20% de vida ¿Qué? ¿Me arriesgo o qué? ¿19%? ¿Me está bajando? Oh, espérate, espérate Espérate Que me tengo que vendar Los zombies estos son súper duros Ahora viene cualquiera Me pega un soplido Y al suelo 18% Madre mía, tú Los zombies aquí son durísimos Ya está Curado Fijaros que tengo el pecho La cabeza Y el brazo izquierdo Hecho Hecho una puta mierda Vamos a ver si podemos cargarnos a este cabrón A ver, asoma la cabeza Uff, que va, tío Espérate Me voy a acercar un poco más y que me vea Oh, que buena No le estaba acertando a la cabeza, eh Pero no se ve que coño le pasa a este juego Que tú disparas a un sitio Y da en otro Este tío tiene casco, creo, eh Casco de combate Oh, fuck Qué bueno Pues me lo pongo, eh Y las botas de combate casi casi que también Porque tienen hueco Creo que tienen hueco para cuchillo Sí, señor Antes tenía unas botas de combate Solo que las tiré por Por traer estas de nieve Pero al final Va Me sale más a cuenta esto, eh Ah, qué putada, tío Vamos Otro golpecito Oh 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 ¿Qué dices? Pero si te he dado, ¿no? Vente para acá Te voy a arreglar la cara Puta Cae, 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 cae Caigo yo, eh Que caigo yo, tíos Oh Gancho de derecha Y me tira el suelo a la lona, tío Conmigo No me jodas No, tío Y no Y ahora es random Oh, tío He respawn random Soy malísimo, colega Buah He aparecido en la otra parte No puede ser esto Pues nada He tenido que suicidarme Estoy en menos 14 puntos de fama Yo creo que Puedo llegar en 15 minutos Quizá andando un poquito más Ahí, a la zona A ver si sigo a tiempo Antes de que desaparezcan Desaparezcan las cosas Vale Llegando ¿Qué he dicho que tardaría? ¿15 minutos? Pues he tardado Como media horita Espérate No voy a tirar de aquí No sé a qué No veo mis cosas, eh No veo las cosas, tío Qué putada Qué putada, tío Sin cosas Y en fama negativa Estoy peor que cuando he empezado El vídeo Era aquí, ¿no? Y encima con energía 0% Venga ya Creo que Morí por aquí Tío, he perdido mis cosas Bueno, a ver No me importa demasiado No sé si llevaba algo de valor Ahora no lo recuerdo Pero llevaba, bueno La escopeta Eh... Nada La mochila grande Esas cosas Pero bueno Eso lo puedo lotear fácilmente Otra vez en la base militar Que la tengo al lado Pero es una putada Joder, porque En fin Más que nada Por el tema de la fama negativa Por eso me jode bastante Porque ahora Aparte había encontrado también Otro candado Qué pena Qué pena Vamos a ver A ver si tenemos el coche Que eso es otra A ver si ha desaparecido He muerto por aquí Pero no veo nada Nah, qué va, qué va No está ni el zombie Ah, aquí hay una Hostia, pues si está la lanza Debería estar mis cosas, ¿no? A no ser que haya venido alguien Ah, mira Ahí encontré otro garaje Este garaje también podría estar bien, ¿eh? Pues nada, tío Vamos a coger el coche Que a saber dónde lo he dejado ahora Ya solo falta eso Que haya desaparecido el coche Esto ya es ¿Está ahí? ¿Qué hace ahí? No lo había dejado aquí Lo había dejado enfrente del muro, ¿no? Pues nada Vamos a ver si lo podemos meter Sin llamar mucho la atención ¿Y estos? ¿Estas vallas se rompen? Que va Indestructibles Aunque ya es un poco tontería, la verdad El tener ahora mismo el coche Os voy a ser sinceros A veces... Espérate, que este es más grande Este es más grande A ver si cabe A veces más vale tener las mínimas cosas Porque está más pendiente de no perder lo que tienes Que de jugar ¡Oh! No entra, no entra Ah, mierda Se ha quedado buggeado Estoy incluso Por regalar el coche Porque ha habido uno que ha preguntado por un coche Que le ha desaparecido no sé qué movida Y a lo mejor incluso le digo Oye, mira, ¿dónde estás, tío? Te lo doy Y así me quito de movidas No me mola llevar tantas cosas encima Ni tantas cosas de valor Ni nada Mira el puto zombie este Aquí sí que cabe el coche Coño ¿Cuántos hay? ¡Oh, oh, oh! Nos vamos, nos vamos ¡Qué cabrón! ¡Uf! Ya solo falta que me maten Estoy perdiendo vida ¿En serio? ¡Uf! Estoy perdiendo vida ¿Cómo salgo de aquí? A no ser que Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar pasar a uno ¡Oh, oh! O vamos a encerrarlo mejor ¡Lol! ¡No! ¡Hijos de puta! Esto es una fuke, tío Esto es una pu**a fuke En serio Estoy en el pu**a 3, tío Y tengo... Anda ya Tío, llevo dos o tres suicidios Estoy en negativo En 138 negativo Es terrible esto, la verdad Yo la verdad es que Ya no sé qué hacer Voy a revivir una vez más Si aparezco en zona verde A tomar por culo la bicicleta Me quedo en zona verde Intento ahí subir fama Como sea alguna movida ¿Vale? ¡Uf! Me cago en... En serio ¡Uf! No quiero rajear Madre mía Es que me ponían... Me ponen al otro lado del mapa, tío Me ponen al... Otro lado del mapa ¿Qué cabreo estoy pillando Con el puto juego? ¿En serio? Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ir... Sobreviviendo Y ya está No sé si dejarlo incluso aquí Para otro vídeo No lo sé Pero tengo el... Tengo el shelter en el otro lado Tengo el... He dejado el coche Ah, lo del coche ya me da igual Que lo cojan Y es que ya me da igual el coche La verdad Ya me da igual el puto coche Estoy en... En negativo de fama Estoy en... Menos 163 de fama Terrible Terrible Y el objetivo era alcanzar En este vídeo 200 puntos de fama Bah Todo me sale al revés Todo me sale al revés Qué desastre Uff Casi mejor ¿Qué queréis que os diga? Casi mejor Lo dejamos para el siguiente vídeo Chavales Porque ya he pillado Tal rajeo Que ya no puedo continuar Con un mínimo de... De buena voluntad La verdad ¿Qué queréis que os diga? Perdido por no llorar En fin Que soy malísimo aún en el juego Es lo que hay Voy a intentar mejorar Y ya está El juego me gusta Voy a seguir dándole Y eso sí Pero hostia Hoy ha sido un día nefasto No lo sé qué hacer No sé si iré otra vez Hacia la zona de nieve No lo sé qué voy a hacer Pondré otro shelter aquí No lo sé Ya os comentaré Lo dejamos para el siguiente vídeo, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau Chau